Música Hola, muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? Espero que bien, estamos, bueno, aquí, en otra de crítica en vídeo y esta vez, pues bueno, me ha llevado un tiempo, ¿no?, volver a hacer una crítica después del top 10 del 2015 pero es porque he estado viendo muchas de las que se supone que han sido lo mejor de ese 2015, ¿no? y que todavía no se habían estrenado en España Entonces, hoy vamos a hablar de una de ellas, la que más numeraciones tiene a los Oscars este año, que es John Cena The Revenant o, en la traducción al castellano, El Renacido Bueno, aquí vamos a hablar, a ver, esta es una película que yo tenía unas expectativas muy altas cuando fui al cine a verla porque tenemos que tener en cuenta que el año pasado el mismo director ya se llevó, o sea, con Birdman se llevó, pues lo que podría haber sido, no, bueno, se llevó mejor director, creo recordar, y mejor película o sea que son dos galardones bastante, vamos, de los más potentes dentro de la ceremonia de los Oscars y claro, pues, ahora te dice que vas a ver su nueva película con actores, pues, de la talla, pues, eso, que están nominados este año como son Leonardo DiCaprio y Tom Hardy, de los que hablaré más adelante claro, dices, joder, esto tiene pinta de ser una cosa muy, muy buena y... ¿cuál es el tema? pues que no lo es ¿por qué? me explico tenemos que tener en cuenta que esta película era un western pero yo creo que ha habido un problema muy grande a la hora de lo que se supone que... o lo que la gente cree que es la película y lo que realmente es la película aunque sea una película que intenta ir más allá, pues, de contarte una historia que intenta evocarte sentimientos y sensaciones con imágenes, ¿no? como se puede ver a lo mejor en la presencia de esa naturaleza presente, ¿no? si los que hayáis visto la película, vayáis a verla, lo veréis que la naturaleza, ¿no? esos bosques, esas montañas nevadas están muy presentes y están muy relacionados, pues, por así decirlo, con los estados de ánimo del personaje o con su estado... corporal mismo, ¿no? pero, bueno indistintamente de eso, que es algo que está bastante bien a nivel narrativo en lo que se refiere a la imagen la sensación que tengo yo es que es una película que dura dos horas y media, no recordar por ahí, por ahí pero es una historia que se podía haber resuelto de la misma manera mucho mejor, tal vez en una hora y media con esto, ¿qué quiero decir? que no puedo puntuar bien o ver bien esta película porque hay partes realmente que me han llegado a aburrir pero porque hay fragmentos o secuencias que creo que realmente no aportan nada y que lo único que hacen es como pretender decir, mira lo mucho que me merezco un Oscar por estar aquí metiendo imágenes poéticas sobre el estado del protagonista mental y físico fíjate qué visionario soy entonces, este es el problema que creo que tiene esta película que peca de ser muy academicista digámoslo de alguna manera entonces, es cierto que tiene unas muy buenas interpretaciones pero es que realmente en ese cúmulo de secuencias que hay en esas dos horas y media casi se pierden se pierden porque claro, hay que tener en cuenta una cosa y con esto ya termino y es que el guión establece una trama de las clásicas que es una trama de venganza o sea, es un hombre pues esto sale en el tráiler, ¿no? pues que le pasan unas cosas con otro hombre quiere vengarse de él que es Tom Hardy y el prota es Leonardo entonces claro, pues se supone que estas tramas se fundamentan en que uno va a vengarse del otro y esto pues afecta de una manera o de otra pero claro, todo esto que hay aquí entre medias de que este sucede el acto por el que el otro se quiere vengar del otro tiene que estar relleno de nudos de acción que sean atractivos o que aporten algo a el clima final pero es que realmente aquí no aportan nada porque esto es una película más bien de mira lo mucho que sufre Leonardo mira lo mucho que se merece el Oscar Leonardo oh, a la vemos todos entonces, claro para mí esta película creo que intenta hacer una cosa que, por así decirlo, su trama o su guión no le permite o no al menos hacerlo en dos horas y media tal vez en una hora y media si lo podía haber hecho por ejemplo, para que me entendáis rápido eh... bueno, rápido me entendáis Django era también una trama de venganza y si te pones a comparar Django y de verdad también lo suyo, Django con el renacido que realmente los dos son western tramas de venganza las dos películas tienen ese mismo planteamiento ¿qué sucede? Django no intenta ser trascendental porque Tarantino sabemos que trascendental no es su punto fuerte pero en ello, en eso de no querer ser trascendental mete muchos nudos de acción muy atractivos mete personajes que son también muy atractivos como el que hacía Samuel de Jason como hacía el propio DiCaprio y mete cosas que enganchan tienen una pulsión visual así que enganchan mucho a la hora de estéticamente aquí intentan también engancharte desde el punto de vista estético pero de manera que llegas tú de oh, esto me evoca esto que ha pasado en la otra escena y te pongas tú un poco a reflexionar sobre el tiempo, la vida, el espacio y claro eso pues a lo mejor conmigo no ha funcionado con otro espectador sí pero conmigo no ha tenido ningún efecto yo lo único que podía ver ahí eran más bosque y más montañas no soy un hombre muy de bosque y montaña soy más urbanita, sí pero pero no sé a mí no me llevo y luego antes de que se me olvide y lo voy a buscar lo voy a buscar para que lo sepáis hay dos hombres de los que no se está hablando a nivel de interpretaciones en el renacido que a mí realmente me sorprendieron muy gratamente uno de ellos es Will Potter este hombre yo solo lo he conocido de haber visto en las familias Miller o Somerlo Miller esta es la que salía en My Stone no, cómo era esta bueno esta película es la que salía Jennifer Aniston y unos pringadetes más así de comedia y hacía de un pringadete y aquí hace un papel muy, muy, muy bueno es un actor muy, muy joven bueno, muy, muy joven y que realmente me sorprendió mucho a nivel de interpretación y otro que ya le conoceréis porque he estado de pelota en una de las películas que puse yo en el top 10 de mejores de 2015 es... ya lo tengo Donald Gleeson Donald Gleeson que es el protagonista de Smachina y que aquí hace el papel de capitán capitán del navío del barco del que, bueno, pues suceden cosas pero bueno la verdad es que hace un papel muy bueno también en un registro muy diferente al de Smachina y la verdad es que a mí me sorprendió también y dicho esto y ya dándole la puntuación pues diré que le voy a dar dos estrellas y media uy, estrellas, he dicho estrellas dos manitas y media dos manitas y media, ¿por qué dos manitas y media? pues por todo esto que he explicado dos manitas y media que es un suficiente la podría haber suspendido porque al decir verdad me aburrió bastante esta película pero tiene cosas que no... por las que no merece ser suspendida como la fotografía que, bueno, este hombre se llevó también el Oscar a Mejor Dirección de Fotografía en Dirtman y la verdad es que es un hombre que es que ilumina madre mía como ilumina el... pero, o sea, no la puedo suspender puede ser por las buenas interpretaciones que sí que es verdad que hay de Leonardo Tom Hardy sin embargo bueno, ya he dicho lo peor lo peor aburre la mejor interpretación de fotografía pero, antes de irme quiero posicionarme en esta batalla pesurda que parece que se establece de ¿por qué no le dan un Oscar a Leonardo DiCaprio? pues bueno, pues esta película no lo merece no lo merece porque, sinceramente, creo que Leonardo DiCaprio siempre está en la misma tesitora y es que él hace muy grandes papeles pero siempre en el año en el que hay personas que han hecho un papel igual de bueno que él o incluso mejor ¿qué pasa? pues que claro, tú te pones a ver sus películas y es que realmente ¿qué le pasó en el logo de Wall Street? el logo de Wall Street hacía una mucha... para mi entender hacía una interpretación mucho mejor que la que ha hecho ahora en El Renacido pero estaba enfrentado con Matthew McConaughey que había hecho pues la Dallas Buyers Club la que hacía pues de un sidoso y claro pues eso le pierde le pierde a la academia cuando hace de sidoso liseado muerto entonces a lo mejor este es su año pero sin embargo voy a decir que si se lo dan este año no creo que sea porque haya hecho el mejor papel de su carrera aquí sino realmente porque sinceramente lo merece por todas las buenas interpretaciones o sea es más bien como un Oscar a su carrera que realmente a este papel o al menos yo lo interpretaría de esta manera ya está dicho esto si os ha gustado el vídeo podéis puntuarlo bien podéis puntuarlo mal odiarme, quererme en fin reflejarlo en comentarios suscribirse o morirse y nada nos vemos en el siguiente vídeo